Se debe llevar adelante durante un tiempo. Yo siempre planteé que la paso más allá de ser perfectibles y de tener una serie de cuestiones que me parece que se podrían mejorar. Creo que es la herramienta más importante y lo más válido para que cada uno de los ciudadanos que tenga alguna aspiración, que se sienta con capacidad de representar a sus vecinos, a sus vecinas, pueda acceder a una elección primaria donde el resultado dirá si es que llega o no llega a ser candidato definitivo. Pero creo que las pasos son la mejor manera de generar la posibilidad de que cada uno que se sienta con capacidades, en condiciones, con vocación de servicio, por lo menos lo intente. Sabemos que las internas partidarias tuvieron sus resultados en algún momento, pero también sabemos cuál es el déficit que tenían y que un montón de veces, gran parte de quienes tenían aspiraciones políticas o vocación política, se veían excluidos por una serie de imposibilidades de acceder. Entonces, bueno, las pasos permiten que cada aquel que se sienta en condiciones pueda presentarse y ser una opción más dentro de la oferta de candidatos. ¿Es una discusión que se tiene que dar o ya es un tema cerrado? Yo siempre creo que las discusiones hay que darle y que por cerrado no hay que considerar nada. Si me preguntas a mí, la opinión mía es que deben realizarse. Si me preguntas cuál es la opinión que yo percibo de con quien me junto a conversar y eso, hay muchísimas coincidencias. Para mí no está cerrado, yo sí voy a ser un defensor y voy a tratar de dar todos los fundamentos necesarios para que esto no caiga. Me parece que institucionalmente, democráticamente, significaron un fortalecimiento del sistema y voy a trabajar y voy a militar para que esto continúe. Va en línea con las últimas declaraciones que hizo el intendente de la ciudad, pero no así quizás con el gobierno provincial. ¿Qué hay de esa interna, concejal? No, yo no lo considero una interna del gobierno provincial. Sí se expresó en su momento Raúl, el gobernador, también con una serie de fundamentos que él considera válidos, de la época, del tiempo, de la situación económica. Ahora, lo leí al intendente y creo que, bueno, que pensamos diferente y no tiene por qué ofender a nadie ni tampoco por qué enmarcarse en una interna. Me parece que son diferentes opiniones, que el diálogo, el disenso, el consenso van a llegar de alguna forma y esto se resolverá de la mejor manera, pero sí creo que hay que escuchar, hay que escuchar mucho. Cuando nosotros salimos con un planteo de esta naturaleza, más allá de tener una opinión personal, también es a raíz del diálogo y la conversación. Nosotros conversamos todos los días con vecinos, con vecinas, con dirigentes, con militantes, con funcionarios y en su gran mayoría coinciden. Será cuestión de juntarnos a hablar cuando sea el momento y plantearlo. Yo adelanté mi postura, estoy convencido que debe ser así y no significa que vaya en contra de nadie, sino a favor de un sistema que creo que fortalece las instituciones. Concejal, ¿hizo algunos cuestionamientos en cuanto al día a día, en cuanto a lo político del gobernador Jalil, lo sostiene? ¿Qué análisis hace de esto? Lo hice y lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, de que hay gente, planteaba ayer con unos colegas de ustedes que no discuto por ahí nombres propios, pero sí creo que hay organismos y hay gente que no está a la altura. Yo lo que le estoy pidiendo, por favor, desde hace dos años es que los funcionarios salgan de las oficinas. Cuando yo hago un planteo con respecto a la salud, con respecto a OCEP, en su momento con respecto a Agua de Catamarca, con lo que sea, no lo hago a título personal, sino como representante de un sector y como representante del pueblo en el Consejo Deliberante. Ahora, yo salgo a la calle y recibo permanentemente crítica de vecinos que no se sienten contenidos a pesar de contar con una cobertura médica como es la de OCEP o que el Ministerio de Salud o lo que sea. Bueno, yo quiero que cada funcionario se haga responsable de lo que hace bien, pero también de lo que hace mal. Siempre somos los que estamos en la calle, lo que sufrimos, como decía ayer, el reto o la vergüenza de no poder explicar determinadas situaciones que tiene que ver con un funcionamiento integral del Estado y que en muchos aspectos está fallando, creo que hay que mejorarlos. ¿Tiene un perfil muy técnico la gestión de Jalil? ¿Faltaría más política? Yo soy feliz de que haya un montón de técnicos sumamente capacitados e inteligentes. Ahora, si ese técnico no sale de la oficina, digamos, no cruza la despensa del frente de su casa para que la señora o el señor que atiende le explique que no tiene luz, que no tiene agua, que la salud tiene un problema. Y por más brillante que sea, puede hacer 200 proyectos a largo plazo, pero en el día a día la sociedad sufre las consecuencias y él está absolutamente desentendido porque no conoce la realidad. El perfil, que sea técnico, no técnico, que tenga vocación de servicio, que esté en la función pública, convencido de que es para mejorar la calidad de los vecinos y no solamente porque surge una oferta laboral. Gracias por ver el video.